Miércoles en La Señora Facilet y sus hijas. ¿El culpa y aseme? Entonces cambió su declaración. Acabo de hablar con su abogado. Un abogado establecido por el gobierno. Ese quiere usar su derecho a permanecer callada. Hablé con nuestro abogado. Me dijo de la declaración que hizo ese a la policía. Acusa y aseme. La Señora Facilet y sus hijas. Lunes a viernes, 2 de la tarde, por Canal 11.